Hola a todos, aquí FK, vamos a continuar con StarCraft, vamos a ver qué misión tenemos Bueno, bueno A ver qué pare de hablar Venga, venga, ¿qué puedo hacer para que se calle? ¿Se llama el planeta? Vale, Agria Musiélago de fuego Persecutor este Vale, vamos a contar una cosita de... Me habéis dicho de que está muy guapa la campaña StarCraft 2 Que la juegue yo, que la grabe Espero que la vea Así que bueno, vamos a darle la caña, ¿no? Bueno, vamos a darle caña a la campaña, vamos pa' ahí Ahí está Jimmy Tal y como dijo Moebius Dinero fácil No sé yo Hay muchos protos ahí abajo Vamos a tener que... ¿Pero qué? Múltiples señales deben ser detectadas What the fuck Ah, joder ¿Esas cuparachas esperaban bajo tierra? Ni idea Pero fijo que van derechos a nuestro santuario Vaya, eso lo complica todo No podemos luchar en dos frentes, socio Por suerte, no nos hará falta Solo hay que aguantar en lo alto del santuario lo justo para extraer el artefacto Sí, vale, pero con todo lo que hay ahí Entonces aterrizamos aquí y nos abrimos paso por las líneas protos mientras combaten a los Zer ¡Buf! Es cuestión de tiempo que los Zer aplasten a los protos Más vale que cojamos el artefacto y nos larguemos cuanto antes Con uñas y dientes Vamos pa' ahí Bueno, bueno, bueno No sé si voy a poder Los contactos molan Muy bien No sé, no sé yo si voy a poder Me va esto un poco lagueado A ver un momento Opciones Mantra completa, sí No sé qué Está todo bajo, pero bueno Así está el portátil un poquito La música Bueno, la música me parece que está bien No creo que Que moleste la verdad Los sonidos Y bueno, vamos a ver si conseguimos hacer algo Porque lo veo más complicado Y yo aquí utilizando el teclado y no me sé las teclas Del Terran Y guau guau Esto lo veo complicado, eh Los Zer superan el número a las tropas protos Parece que los protos no tardarán en caer ¿Y qué queréis que le haga yo? Este es el plan Conseguir el artefacto antes de que los Zer Ni lo arrasen todo Por favor, qué lento que va esto Estoy cogiendo minerales Espero que esto merezca la pena Venga Las minerales Qué lento que va, eh No sé si se puede tocar eso, pero bueno Venga, hombre ¿Quieres bronca, chaval? Tengo algo nuevo para ti, vaquero Los persecutores Lo último en unidades de puta madre Los persecutores No sé si es el mejor momento para hacer experimentos, Van Anda, mira y me los dan Es el mejor momento Suelta a tus persecutores contra los acechadores y verás Sí, pues Tengo amor para todo Espero que esto merezca la pena Vamos, vamos para ahí A ver si conseguimos matarlo bien Sin perder nada Hablamos un soldado, ¿no? Vale, no hemos perdido nada ¿Me vas a dar órdenes? Persecutores Pues ya era hora, ¿no? Vamos a poner a coger gas Y esto va muy lento Si estoy aquí acumulando a mansalva Esto va lentísimo Que tengo que ir a atacar ya, entonces Por aquí Voy a ir a atacar a ver qué hay ¿Eso qué es? Dedique a proto ¿Por qué no? Los contactos molan ¿Por qué no? A ver si viene ese Si viene ese de lujo Eh, que no llega, que no llega, que no llega, que no llega Bueno, llega, llega Falta médicos, ¿no? Parece Guay Falta los suministros, eso No puedo hacer nada ¿Cuánto consume esto? ¿Cien, no? Bueno, venga Madre mía, qué lento que va Y vamos a ver si podemos atrasar un poquito Quita, 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 quita Nada, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a destruir esto Por si hacen un pilón Que no creo Yo creo que vamos a atacarnos Y total Este cuando termine Que haga otro Otro suministro Y vamos a ver si podemos hacer algo No dejarás la base completamente indefensa, ¿verdad, Jimmy? Pues está indefensa ¿Qué pasa? Está indefensa ¿Qué pasa? ¿Viene Stex? No, seguro que viene Stex Vamos, corre, corre Corre Y tú entrena Estoy seguro de que van a venir Stex Vosotros quedad aquí Vosotros aquí Tú ponte aquí Aquí Vale, bien Bien, bien, bien Minerales, minerales Ahora me he asustado, ¿eh? Con eso de no dejar a la... La de esto indefensa Pero es que de aquí a qué puedo hacer cosas Madre mía, me muero ¿Quién quiere un poco? Extraordinario Vamos a ver Por supuesto Olerta Detectada oleada cer acercándose Oleada cer aquí, ¿no? Vale, vale Vale, vale, vale ¿Eso es una oleada? ¿Eso es una oleada? ¿Dónde vas con eso? Vamos a hacer otra barraca Ahora cuando podamos A ver si podemos sacar más marines aquí a saco Porque si no Yo veo esto más lento No lo dudes Venga, venga Vamos a ver... Es que en teoría no puedo... Vamos a mandar un soldado ¿Dónde hay que ir? Para ir ahí Espérate Que no quiero enviarlos todos Nosotros quiero enviar un marine ¿Quién quiere un poco? Un marine ahí A ver qué hay No se puede Hay que dar toda la vuelta Ya ves, hay que dar toda la vuelta Sí, señor Igual hay que ir por aquí Y toda la boca A ver Por supuesto Ah, pues sí Pues hay que ir por aquí Señor, sí, señor Con calma Venga, venga Vamos a ver si conseguimos hacer algo Venga, venga, venga Oh, me ha matado uno Pero es que no atacan A ver, a ver, a ver Vamos a ver Más persecutores Más marines Más... ¿Cómo se llamen? Los UVCE Bueno, Hydra ¿Estás loco, tío? No podemos enfrentarnos a los Zergs solos Si lo sabes ¿Cómo que no? Ahí voy Está loco, dice Me lo mata, me lo mata Me muere No, no, no me mata Aguanta, aguanta El persecutor Ah, me la ha destruido Vámonos, vámonos, vámonos Están los flotos aquí A ver, a ver, a ver Vamos a hacer un poquito de micro Oh, wow, que me los matan Estoy loco, estoy loco Venga, tome un reactor de estos ¿Y tú no puedes hacer un bunker? Sí Vamos, vamos Vamos a hacer un bunker, va Buena, buena, buena Mientras se maten entre ellos Y mantengamos aquí una buena defensa A ver, vamos a ver Guau, guau Que se están ahí peleando Pero de forma buena, ¿eh? Vamos a retroceder Y aquí, por aquí, ¿qué hay? Vamos a retroceder Mientras se hace aquí más cosas Bunkers y eso Armado y listo Dame más VCs Dame otra barraca Joder, esto duele O podría mejorar, ¿no? Solo... ¡Eh, eh, eh! Que me atacan Vete, 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 vete Sí, ven pa' aquí, ven pa' aquí Anda A mí no lo dejamos con uno menos Ah, que me está atacando ese también Pues vaya Me quedo sin... Sin marines ¿Esto qué es? Seleccionar constructor ¿Eh? Bueno, da igual Ah, vale, de esto será Supongo Vamos a poner esto aquí Por si viene Un persecutor No cabe Ahora sí Y vamos a aprenderlo de ingen... Bueno, ¿cómo se dice? Ingeniería esta Que esto me parece que es para potenciar los ataques, ¿no? Y eso, pero bueno No puedo aprender estimulantes ni nada Así que bueno, habrá que hacerlo así Venga, vamos a hacer aquí una tropa de marines que no nos pare nadie Vamos, por favor Vamos a hacer otro gas Y bueno Tirepita está guapo Lo que me gustaría más Si esto fuera un poquito más rápido No sé si se puede... No, no, no sé qué atajo A lo mejor es en la dificultad Cuando eliges al principio Así que bueno No sé si está muy fácil A lo mejor está muy fácil Y no me da cuenta Así que lo siento Pero esto va muy lento El dato que no cabe ahí Se necesita más depósito de suministros Necesita más depósito de suministros O sea, ala No hay suficientes minerales Venga, venga No suministro Padre M Vamos a ver ¿Lo ves? Nivel 1 de infantería Para el daño No hay suficientes minerales Y esto supongo que ya no te dará algo de ventaja ¿No? Espero que esto merezca la pena Armado y ligue Señala la naturaleza de tu urgencia Bueno tío Muevo el médico Los médicos y se mueven todos ¿O qué? Ahora El VC aquí ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mira, mira Muevo el VC y le siguen todos al VC Venga, hombre Y los médicos detrás Quiero, ¿no? Quiero detrás Vale, bien, bien Más marines, por favor Más marines Voy a prender esto también ¿Hacemos otra baraca? Armado y listo O ya supongo que se la hacen marines ¿No? Aquí amansado el persecutor No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales ¿Me vas a dar órdenes? Estoy por atacar con esto ¿Quién quiere un poco? Entendido Me llevo hasta el VC Todos adelante Te estaba esperando VC he preparado Vamos a poner eso ahí Sí, yo creo que vamos a ir a atacar, ¿no? Porque Con estos marines Bueno, igual estoy quedando como un novato Bueno, más o menos lo soy Tampoco es que sea muy bueno Lo justo, supongo A ver, a ver Bueno, aquí han puesto más defensas, ¿eh? También hay Mutas Uf, esto aguanta mucho, creo yo Venga, venga, venga Aguanta, aguanta Aguantad 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 ahí Aguantad ahí Aguantad 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 En las cosas estas Los enjambres estos, tío Vamos a ver si podemos hacer algo Yo creo que podemos Contra los protos, ¿no? Tampoco son tantos, ¿no? Dejamos a la que se peguen Un poco Mira, mira Con todo lo que vienen, ¿eh? Si es que siempre vienen Con las defensas Habrá que hacer aquí Inmarines Pero Pero para regalar ¿Entendéis? Inmarines aquí para regalar Podría ir a por la reliquia esta Pero es que Uff Yo a mí que me afecta Que esto vaya tan lento, ¿eh? Voy a hacer otra baraca Voy a poner esto aquí Venga, venga Yo que sé Que esto haga marines, tío Vamos a salvar A ver si se potencia ya el nivel ¿No me dejas en nivel 2? Investiga, va Si te quedan ahí menos Ahora Bien, 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 bien Estoy por construir un bunker y todo aquí Por si vienen a atacar O algo Venga, va Venga, va Oh, depósitos ¿Un poco de ayuda? A ver, a ver lo que aguantan A ver lo que aguantan Uy, 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 que pierdo marines Vale, voy a ayudar un poquito Que si no, guau Con esto ya me parece que Carazo no, lo siguiente Venga, 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 venga Aquí, aquí Con la T Que no nos puedan rodear Bueno, esto va a caer rápido Sí, sí, sí Esto va a caer rapidito Voy a poner estos en el bunker Por si se acercan demasiado Ya, ya Hay que defender esa zona, creo, eh Para avanzar Porque si no ¿Qué hace? ¿Por qué los queda todos aquí? Ah, bueno, porque Vale, vale ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quieres bronca, chaval? Sí, señor A ver Voy a poner Sí, señor